Este jueves tuvo lugar el foro Aniversario 61 de la Federación de Mujeres Cubanas. El encuentro contó con la participación de la miembro del Buro Político del Partido y Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Marelle Bowé. Mujeres de varios países, extranjeras y representantes de delegaciones de Cuba en el exterior dialogaron sobre la importancia del proceso revolucionario cubano, el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, la labor de Vilma Espín Guiluá, el enfrentamiento de Cuba a la pandemia de COVID-19. Seguidamente le compartimos fragmentos de algunas intervenciones. La Federación de Mujeres Cubanas ha estado en la vanguardia de defensa de sus valores de la mujer cubana y yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y quiero que sepan que tienen ustedes una solidaridad completa, mucho más de lo que la gente se imagina en los Estados Unidos. Estamos con ustedes, seguiremos con ustedes, ahora próximamente vamos a tener una nueva tarabana aquí. La situación de Cuba sería infinitamente distinta si no hubiera el bloqueo. Seguramente sería el país con el mejor enfrentamiento a la pandemia. Nos da muchísimo gusto, nos unimos por supuesto a esta celebración, porque si hay algo que sabemos es que Cuba libre, Cuba revolucionaria, Cuba con mujeres como ustedes que son luchonas, que defienden la democracia, que defienden la soberanía, pues hace evidentemente que no el pueblo norteamericano, pero sí el gobierno norteamericano y sus lacayos, pues constantemente estén atacándonos. Y el gran valor que tiene, pues es que no han podido ni poner a compañeras. Esa es la gran situación. Como parte del encuentro, la secretaria general, Teresa Amarelle, también se refirió a los nuevos desafíos de las mujeres. Asimismo, comentó acerca del programa para el adelanto de las mujeres, de la estrategia integral para la prevención y enfrentamiento a la violencia de género, ambas, con el objetivo de reducir las brechas de género. Nosotros ampliaremos esta información en próximos espacios. Muy buenas tardes.